¡Hola profesorios! ¿Cómo están? Bienvenidos otro día a mi canal, yo soy Alen Levassi y si ustedes son nuevos por aquí yo los invito a que se suscriban y a que activen su campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que estamos subiendo un nuevo video y pues bueno chicas, como ya lo vieron en el título, el día de hoy les traigo un unboxing que es de natura y bueno, honestamente estuve súper ausente, he estado súper ausente con el tema de los videos no les hice maquillaje para navidad, como en cada año y la verdad es que tengo muchos motivos por los cuales no he hecho contenido la primera razón y muy principal es que mi aro de luz se rompió ahorita de verdad chicas no saben cómo batallé para poder acomodarlo y que se viera iluminado, que se vea bien porque yo sin aro de luz pues simplemente no puedo, necesito también pues un soporte, o sea un sinfín de cosas ¿no? otra cuestión es que he estado súper ocupada, mis hijos han estado como un poquito demandantes y pues ya saben chicas, primero lo primero, entonces pues dije no me voy a estresar, todo con calma todo siempre se va dando poco a poco, todo va fluyendo, entonces pues bueno quise aprovechar para hacer estos videitos, estos unboxing, después de este de natura se viene el de Belcorp y los quise grabar ahorita ¿por qué? porque hoy es 23 de diciembre chicas, estamos a un día de navidad y quiero hacerles el unboxing porque varias cositas que vienen en estos paquetitos se van para el árbol de navidad chicas ya tengo casi una semana con estos paquetitos pero les digo no había podido grabar entonces pues ya, me urgía, me urgía hacer estos videos probablemente mañana que es 24 va a salir este videito chicas yo sé que muchas personas no van a poder verlo porque pues yo entiendo que el 24 de diciembre es para estar con la familia o para pasarla con la familia y así pero para quienes lleguen a ver este videito chicas yo les mando un abrazo súper cálido muchos, muchos, muchos besos y espero que se la pasen súper increíble en compañía de todos seres queridos ¿ok? espero que tengan un día maravilloso que cenen bien rico y se toman una a mi salud ¿ok? pero bueno, ahora sí vamos a comenzar chicas vamos a lo que nos truje chencha ¿vale? les digo, vamos a comenzar con el unboxing de Natura aquí ya tengo la cajita obviamente ya abrí este paquetito yo siempre abro los paquetitos ¿ok? bueno, lo primero que les quiero mostrar son estos paquetitos de jabones así vienen son cuatro jabones estos jabones son corporales y los amo de verdad me encantan los he estado utilizando ya llevamos dos terminados porque mi esposo y yo terminamos utilizándolos según eran nada más para mí pero también le gustaron y pues él también los está utilizando entonces bueno en este paquetito vienen dos jabones de uva, arroz y granada creo que sí se llama así y los otros dos son de frutas rojas estos jaboncitos se van para un regalito para la novia de mi primo mi mamá y yo estamos armando así como paquetitos con estos productos entonces bueno este paquetito se va para ella pedí tres aquí está el otro este es para mí este es para nosotros porque me encanta me encantó el de uva, arroz y granada entonces aquí vienen dos y dije tengo que aprovechar y este tercero es para una de mis primas porque también a ella le gustan mucho estos jabones de natura y pues ella me pidió este paquetito así que son tres vale ok siguiendo con jaboncitos también estuve pidiendo estos de por acá chicas estos son para bebé bueno aquí dice que son para mamá y para bebé son jabones que se pueden utilizar para el bebé desde el primer baño y no reseca la piel del bebé completamente de acuerdo a mi bebecito en su baby shower le regalaron estos mismos ahora se los voy a mostrar y ya le queda uno nada más porque los he estado utilizando con mi bebé y con mi otro hijo entonces me encantaron para los niños son súper gentiles con su piel son bien cremositos y efectivamente no resecan para nada no les han causado alergia entonces me gustaron un montón no tienen tanto aroma esto también es un punto bastante a favor de estos jaboncitos entonces bueno este paquetito trae cuatro es el de cuatro creo sí es el de cuatro unidades venía a un súper súper precio venía en oferta entonces yo dije pues aprovecho les voy a mostrar los otros estos son los que le regalaron a mi bebé que ya está abierto les voy a mostrar el tamaño del jabón que también es bastante aceptable vean la barra es de 100 gramos cada una vean y sí o sea sí tiene aroma pero es bastante ligero como un jabón neutro algo así entonces me gustaron muchísimo se me hicieron bastante económicos porque pues venían en descuento no y aparte siento que valen la pena la verdad es que siento que valen la pena para la piel de los bebés entonces pues bueno ya tienen su repuesto porque les digo ya solo les queda un jaboncito así que pues bueno ahí están después para una de mis tías estuve pidiendo esta cremita de la línea Ecos esta es la de Acai Acai o no sé cómo se pronuncie es una pulpa para el cuerpo ok esta es como más potente que una crema normal le estuve pidiendo esta es de 400 mililitros huele súper rico la verdad es que huele bien bien delicioso y se le estuve pidiendo junto con su pulpa para manos vean esta es también de Acai vean ahí está esta es de 75 gramos ok su cremita su pulpa de manos su pulpa para el cuerpo y a ella le voy a estar dando le voy a estar metiendo también un un labial que no sé si recordarán en un unboxing también de Belcorp les dije que había pedido un labial de los Duo Tattoo en color como moradito bueno ella eligió el tono ella eligió el tono entonces yo dije qué más le podemos dar bueno pues le pedí estas cosas para que todo combine que sea moradito todo entonces siento que va a estar súper cool su regalo chicas en este ciclo venía un paquetito de frutos rojos en donde viene la crema para el cuerpo viene el jaboncito viene el body splash y una cremita de manos lo volví a pedir todo para hacerle su paquete a mi mamá en el en la campaña pasada creo o no recuerdo cuál les dije que había pedido igual un body mist de frutos rojos con la crema de manos déjenme se las enseño aquí está miren es esto esto es lo que yo le iba a dar a mi mamá junto con la crema para el cuerpo pero en esta campaña venía todo el paquetito entonces pues lo volví a pedir porque huele riquísimo este es un aroma que ella disfruta muchísimo vean aquí tengo ya los dos estos son los body splash de frutos rojos la verdad es que huelen delicioso huele súper súper rico este de frutos rojos les digo que a mi mamá le gusta porque ella ha tenido la crema y yo únicamente le iba a comprar su repuesto pero vi que en un paquete se me hizo súper accesible y dije pues lo voy a pedir vean aquí están los dos body splash uno quizá me lo quede yo o no sé probablemente lo venda aún no sé aún no decido qué hacer con el otro chicas pero bueno vienen así los body splash viene la crema esta sí se la voy a poner en el paquetito a mi mamá les digo es de frutas rojas de 400 mililitros viene otra cremita de manos aquí están las dos del paquetito anterior que les digo esta probablemente si venda la otra chicas porque yo cremitas de manos tengo algunas apenas encontré unas que tenía de creo que de Saison o de Sica no recuerdo y pues sí cremitas de manos yo ahorita cremitas de manos yo ahorita tengo entonces pues sí la otra probablemente la venda igual y armo un paquete con el body splash para que se vendan juntos bueno venía eso y este jaboncito para el cuerpo es un jabón líquido igual de frutas rojas vale este aún no sé si quedármelo o venderlo viene selladito entonces pues bueno no lo sé chicas no lo sé pero pues ahí está después me estuve pidiendo un desodorante desodorante ya me hacía falta y quise probar este es de la línea todo día pero este es aclarante es un antitranspirante en rolón este pues yo no lo he pedido únicamente he probado el de herva 12 y el de leche de algodón pero ah y el de cereza y avellana que es el que ahorita estoy utilizando pero este que es aclarador no lo he probado entonces dije vamos a ver qué onda vamos a ver a qué huele porque venía en descuento y vamos a ver huele rico hoy sí huele bien rico chicas huele súper súper rico entonces pues bueno me pedí este desodorante porque desodorantes nunca son suficientes esto es algo que te terminas de volada o sea máximo a mí me duran los desodorantes de que un mes ¿no? entonces pues sí ya me hacía falta otro y ¿qué más? ah sí por último de lo que se estuvo pidiendo en este pedido fue esta base chicas esta es la base fluida HD con alta cobertura acción antiseñales y alta definición de 30 mililitros esa me la estuvo solicitando la amiga de mi esposo ¿ok? y yo me espanté chicas cuando estuve o sea cuando abrí el paquetito primero me encontré con esta cosita yo dije ¿qué es eso? y entonces lo abrí y dije ay no o sea ya no pidió el repuesto ya pidió toda la base completa y es que viene por separado chicas o sea esto está medio extraño pero sabemos que en Natura se caracteriza muchísimo por tener así o sea por digamos vender como los repuestos de tus productos por ejemplo si tú ya tienes el botecito de una de estas cremas y se te termina pues bueno ya después nada más compras el repuesto la rellenas y no pasa nada la verdad es que si te ahorras unos pesitos entonces pues bueno en el otro en la otra cajita viene el envase de vidrio vean este envase se me hace súper bonito súper súper padre viene pues vacío completamente para que tú le eches la base aquí ok entonces pues bueno esta base a mí me llama mucho la atención quizá para la próxima para el próximo ciclo la pida tengo ganas de probarla entonces pues bueno eso fue lo que se estuvo solicitando pero me llegaron cositas de regalo ok y el primer regalito que les quiero mostrar es este suero reductor de arrugas de la línea cronos dice que reduce la cantidad de arrugas y mejora la firmeza de los párpados tiene concentrado de jambú y ácido hialurónico está bastante interesante y este le comenté a mi mamá que me llegó un suerito de estos y me dijo pues véndemelo porque ella anda también en busca como de algún ácido hialurónico entonces pues bueno ella me dijo que le interesaba este productito así que sí se lo voy a estar dejando a ella también me llegó de regalo este lapicito de ojos este de por acá este sí yo lo elegí es un regalito que yo elegí el suero no sabía que me iba a llegar aquí está el lápiz de ojos este es de la línea fases ok es un lápiz negro sin más nada me lo voy a quedar pues para probarlo vamos a ver qué tal vamos a ver la pigmentación si no se corre si funciona para la línea de agua etcétera porque a mí normalmente los delineadores no me funcionan en la línea de agua porque a mí me llora bastante el ojo entonces pues vamos a ver qué onda con este delineador también de regalón me llegó un polvo compacto bueno un repuesto sí es un repuesto es un polvo compacto de la línea fases también es en la tonalidad yo también lo elegí es donde viene la tonalidad medio 22 ya lo abrí y ya lo ya lo chequé y al parecer sí me puede quedar el tono viene así chicas como es repuesto pues viene únicamente así trae su respectiva esponjita y ahí ahí está el tono chicas vean probablemente si me quede probablemente si me quede entonces lo vamos a estar probando en un videíto así que bueno ahí está ok y por último de regalo me llegó un desodorante es también yo lo elegí es este de por acá les digo desodorantes nunca faltan chicas este es igual es un desodorante es un desodorante antitranspirante de macadamia este es de macadamia de 70 mililitros este no sé si quedármelo o venderlo porque ya ya olí ya he olido esta esta fragancia de macadamia y no es mi favorita pero pues les digo o sea desodorantes nunca faltan tengo una tía que le gusta esta línea de macadamia porque de hecho ella creo que en el primer pedido que yo hice me pidió una cremita de este aroma entonces se lo voy a ofrecer si ella lo quiere pues mejor lo vendo y como quiera yo ya tengo otro desodorante entonces pues bueno eso fue todo chicas ya nada más me estuvieron llegando de nuevo estas muestritas de el perfume química de humor tanto este que es masculino como el femenino ustedes saben que yo tengo el femenino a mi me encanta me gusta muchísimo y pues ya tengo más muestritas de este perfumito vale así que pues bueno chicas eso fue todo lo que se estuvo solicitando en el ciclo 17 creo que si fue el ciclo 17 chicas al principio del video yo ni siquiera les dije en que ciclo estamos pero bueno yo me despido les mando un fuerte sote un abrazo y nos vemos prontito en un siguiente video chau